El folclor, la variada gastronomía, la amplia oferta cultural, los artistas, mariachis, así como los grandes pintores y muralistas que distinguen a México con el extranjero, fueron opacados desde hace tiempo por la violencia y la narcocultura. Nuestro país también es visto como hacedor de capos del narcotráfico y la narcocultura que se ha enquistado en la sociedad a través de series, películas, videojuegos, telenovelas, corridos y en la arquitectura, entre otros. Así señalan especialistas en seguridad, sociólogos y organizaciones civiles. También consideran que la narcocultura se expresa en un estilo de vida ostentoso, en la moda, en el consumo ilimitado y sin freno, la adquisición de marcas exclusivas, de vehículos de lujo, joyas de alta gama, estar presente en los grandes eventos del espectáculo y el deporte, la forma de relacionarse en las redes sociales, porque es vista como un modelo rápido e impune de movilidad social. David Saucedo, experto en seguridad, dijo en entrevista con El Universal que como Colombia en los noventas, desde hace varias décadas México es percibido a nivel internacional como un modelo de política, poder y narcotráfico. Explica que la narcocultura surgió como un modelo de vida, como un conjunto de valores y un esquema aspiracional para varios jóvenes de bajo nivel socioeconómico, que encuentran en la actividad del narcotráfico una movilidad social. Con la captura de Ovidio el Ratón Guzmán, circularon en redes videos de tres niños jugando a ser integrantes de un grupo criminal con un narco retén. Por dar un ejemplo, el pasado 9 de enero se difundió un video del zaguero de Cruz Azul, Julio César Cata Domínguez, que desató una polémica por una fiesta para celebrar el cumpleaños número 13 de su hijo, en la que los menores estaban disfrazados de narcotraficantes. Los pequeños portaban armas de juguetes y gorras con las iniciales JGL, en alusión a Joaquín el Chapo Guzmán o con la leyenda La Chapiza, como se les llama a los familiares del narcotraficante.